El sol ha dejado la ventana y podemos comenzar a concentrarnos en lo nuestro Quiero que las nubes me acompañen en misión exploratoria hasta el fondo de tus besos Tenme tan solo unos momentos a tu lado, tan suave como viento de verano y déjame jugar a conocerte Cuenta tan solo un pedacito de tu historia, preséntame con calma tus memorias y déjame jugar a conocerte Bajo la lluvia, en la oscuridad, yo quiero llenar tu mirada perdida con conchas de mar Dame el misterio de tu corazón, yo quiero llenar mi jardín con tu viña y tus noches de amor Tus noches de amor, tus noches de amor Tenme tan solo unos momentos a tu lado, tan suave como viento de verano y déjame jugar a conocerte Cuenta tan solo un pedacito de tu historia, preséntame con calma tus memorias y déjame jugar a conocerte Bajo la lluvia, en la oscuridad, yo quiero llenar tu mirada perdida con conchas de mar Dame el misterio de tu corazón, yo quiero llenar mi jardín con tu viña y tus noches de amor Tus noches de amor, tus noches de amor Llevo varias horas escuchando el latido frágil que parece reventar tu pecho Llega poco a poco la mañana Y ya es hora de volver a concentrarnos en lo nuestro